El intendente de Trello, Gerardo Merino, habló sobre la central de carga, ese proyecto a largo plazo que vienen gestionando. Sostuvo que involucrará a otras provincias que se sumarán a esa misma central para una logística a nivel federal. Indicó que se tratara de un trabajo entre provincias, pero que es un proyecto que recién comienza, que arrancó con la zonificación del sector y que aún falta mucho para haber concretado el proyecto. Que se está avanzando, tuvimos justamente dos reuniones importantes, una con la Casa de Santa Fe, porque va justamente este corredor logístico federal va a ser trabajado con Interpuerto de Santa Fe, que es una central logística que ya está desarrollada y que incluso conecta con otros lugares y destinos de la República Argentina. Así que es posible que con el gobernador Torres hagamos alguna firma de convenio y con el gobernador de Santa Fe, eso lo estamos analizando con el gobernador para el trabajo de este conjunto del corredor federal. Por un lado. Por otro lado, tuvimos reuniones con inversores que están dispuestos a justamente desembarcar en la ciudad de Trelew para invertir en la central logística, todo lo que es estructura, con dos hoteles, uno para turistas y otro más para el servicio de transportes, de camineros. Así que bueno, un poco estuvimos viendo cuál era la arquitectura y cuál era la intención que ellos tenían, están muy interesados y esto va avanzando, obviamente es un proyecto muy grande, muy ambicioso, pero es el destino justamente que nosotros, el rumbo que le vamos a marcar a la ciudad como ciudad logística. Esto es un proceso que tiene, nosotros avanzamos primero con la zonificación, no solamente hay un lugar que son 66 hectáreas que son de la municipalidad, pero la idea es que todos los privados que estén alrededor participen de este hub logístico, estoy hablando de la parte comercial, de las estaciones de servicios que hoy ya están funcionando, o sea que lo que nosotros hicimos primero es zonificar, porque va a haber una zona que va a ser comercial, otra logística, otra de servicios y otra industrial. Eso significa que cualquier inversor que tenga una de esas determinadas actividades, nosotros le digamos que tiene que ponerse en tal o cual lugar.